Y llegaron las vacaciones de verano y estoy segura que tenemos mucho tiempo libre y no sabemos en qué ocuparlo. Entonces, vamos a buscar opciones. Además, podemos encontrar talleres para nosotros, los adultos, los jóvenes, que hasta los más pequeños del hogar. Ahora sí, vamos a buscar en qué ocupar este verano. ¿Te animas a probar con un taller de teatro? Si tu respuesta es sí, entonces debes saber que este taller te ayudará a dejar atrás el miedo de pararte frente a un grupo de personas. Además, será útil para fortalecer tu personalidad y relajarte. Hoy nos encontramos con el director de teatro, Pepe Pérez. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Cuéntanos, Pepe, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a tu taller de teatro? Bueno, en realidad no hay muchos requisitos. Basta que una persona tenga las ganas de querer hacer teatro o considere que tiene el talento para poder hacerlo, yo creo que es lo fundamental. Todos tenemos la capacidad de hacer teatro. De hecho, todos actuamos en cada momento de la vida. ¿Y qué es lo principal, lo que vamos a aprender una vez ya estando dentro del taller? ¿Qué cosas vamos a fortalecer dentro de nosotros? Primero, el taller es de teatro, actuación y desarrollo personal. Entonces, dentro de eso está lo que es desinhibición para perder el miedo de hablar en público. Está lo que es expresión corporal, gestos, ademanes. Está el tema de oratoria para aprender a vocalizar, a hablar correctamente frente al público. Está el tema de desplazamiento escénico, cómo ver a la cámara, cómo pulsar, cómo actuar, cómo no dar la espalda. Está el tema de memoria, que en algunos casos hay que aprender, es el texto de todo lo que tengas que decir en un libreto. Está el tema de confianza, de personalidad, es el tema de autoestima. Y básicamente creo que lo que más van a ganar es una grata experiencia que les va a servir para toda su vida. Este taller de teatro está dirigido para qué grupo, para niños, para adultos, para jóvenes, para todo el público. Yo tengo la capacidad de poder enseñar desde niños desde cuatro años. Tengo un niñito de cuatro años, tengo chicos que tienen más de 30. Yo creo que para hacer teatro basa con que uno tenga las ganas. No hay una edad definida, mientras más pronto mejor. Pero sí es importante, por ejemplo, que el niño aprenda un poco a leer o se vaya a leer, tenga capacidad, sea muy desinhibida. Y hay chicos que son muy tímidos. Entonces el teatro les ayuda justamente a desarrollar y optimizar esa confianza personal para perder esa timidez y salir adelante. Entonces si yo vengo al taller, voy a aprender a desarrollarme, voy a tener oratoria, voy a tener manejo de cámara. Entonces tienes que dictarme unas clases a mí también, Pepe. El tema es que tú lo tienes, pero si nosotros lo enfocamos, si lo direccionamos bonito, o sea, puede ser mucho mejor. Puedes tener mayor confianza, tienes que saber a qué público vas a ir, cómo puedes sonreír. Y eso te va a servir muchísimo, no solamente a ti, sino a todas las personas que nos están viendo. Yo de nada, por favor. ¿Y este respaldo? ¿Qué te responde? Que no puede. Que sí puede. Que puede. Que intenta convencerlo. Quiero invitar a todos los amigos de Pure August TV para que puedan inscribirse en nuestro taller. Estamos en la Academia Berenson, en el Girón Antonio Raimondi B3, Urbanización San Eduardo, frente al Colegio Vallesol. Puede usted inscribirse desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No se olvide, no se va a arrepentir. Hagamos teatro. Como a mí me encanta el baile, me puse a buscar un estudio de danza acá en Piura. Y no saben, encontré a la mejor, con el mejor profesor. Bueno, eso me han dicho, vamos a ver si es verdad. Iván, es un gusto estar hoy día contigo. Cuéntanos, ¿cómo nace esta loca idea de empezar un estudio de danza? Bueno, gracias por estar aquí. Saludos para todos ustedes. Esto es un proyecto de cuatro años, de trabajar e impulsar la danza en la ciudad de Piura. Y hoy aquí están en nuestra segunda sede en San Eduardo, donde invitamos a todos a ser parte del baile. ¿Cuál es el requisito indispensable para pertenecer al estudio Ombelé? Creo que la pieza más importante es las ganas que tengas y después la disciplina y la constancia. Tú llegas aquí con súper ganas de aprender, la familia Ombelé que te va a acoger con mucho cariño y luego será constancia y disciplina para generar y conseguir tus objetivos. Y además de aprender a bailar, ¿qué otra cosa nos brinda el baile? Bueno, el baile Ombelé suyo te genera una formación integral. Hemos visto casos muy increíbles de gente muy tímida, de gente con falta de seguridad y autoestima que viene y se empodera. Entonces estamos convencidos de que no solamente vienes a aprender danza, sino que también vienes a aprender habilidades blandas y tema de seguridad y autoconocimiento. ¿Y si yo llego y soy así como que dos pies izquierdos, en cuánto tiempo me haces bailar? No, eso es completamente comprobado que tu aprendizaje es seguro. O sea que cuando llegues a Ombelé pierdes la duda de que si vas a ser buena o mala. Tú aquí vas a ser buena sí o sí. ¿Sí o sí? Sí o sí. ¿No hay duda? No hay duda. Entonces vamos a comprobarlo porque me voy a animar a que Iván me guíe con mis dos pies izquierdos. Imagínense, ¿podrás conmigo o no? Hacemos magia. Vieron, es verdad. Sí hace magia, Iván. Me ha hecho bailar porque yo cero, pies izquierdos. Bueno, Iván, invita a todos nuestros amigos de Piura Busy, de Piura y de todo el Perú a que vengan a participar de tu estudio. Bueno, los invitamos, estamos en la ciudad de Piura, ya con dos sedes en el centro de la ciudad y en San Eduardo tenemos cursos para niños desde los tres años sin límite de edad en adelante. Cursos como salsa, bachata, hip hop, reggaetón, sexy dance, marinera, ballet, tondero. Lo que ustedes quieren aprender, los invitamos a Don Belet Dance Studio. Así nos encuentras en las páginas de Facebook e Instagram, Don Belet Dance Studio. Para realizar todos estos talleres no necesitas ningún tipo de experiencia, ya que todos los profesores están 100% capacitados. Yo ya me decidí por los dos talleres. ¿Y tú? ¿Con cuál te quedas?